Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente Melvin Guayamba Saboya Qué historia realmente Y además son primos como les decía hace unos minutos Además la abuela de Ives es hermana de la abuela de Melvin y por ende hermana de la abuela de Anicia y de Mariela Y el resultado de ADN determina lo siguiente Melvin Guayamba Saboya Pues qué creen ustedes que los están viendo en este momento si es el papá Melvin es el padre Ahora qué van a decir ustedes hermanas Qué van a decir Esa niña no ha puesto el apellido porque tuvo que poner el apellido de su marido. ¿Tú no tienes pantalones para que te desviendas? ¿Ahora qué van a decir tus hermanas? Ya, pues ya no sabía la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ya ponen dudas? A ver, yo como mujer, como madre, no hubiera puesto el apellido. ¿Por qué él nunca se ha negado? Él nunca se ha negado. Él sabía. Mira, yo dije, cuando ella le dijo la primera vez, le dijo, estoy embarazada, mi hermano. ¿Qué? Ella le mandaba. A mí me dijo, para mi hermano, me iba a dar a Santos. Solo a mi hermano le viene a decir. Ay, hay gente que trabaja. Mami, hay gente que trabaja. Hay gente que trabaja. No, hay gente que trabaja. Hay gente que trabaja. Silencio, por favor. Mi hermano está parada viajando. Felizmente que les pedí que, por favor, no gritaran, mantuviasen la calma. No, felizmente, imagínense si no les hubiese avisado. Felizmente que les dije que tratáramos con respeto al final de esta historia. Felizmente que les dije que, por favor. Discúlpame, Andrea. Pero es que basta ya de pelear. Los únicos que se han sentado son los padres. Melvin, que entiendo está en shock. Y por otro lado, Ives. ¿No se cansan ustedes de verdad? Ya paremos con la pelea, honestamente. Ya dejemos de discutir. Ustedes dos tienen una sobrina. Nadie ha dicho que estuvo bien de que ella hiciera que el ex firmara a la niña. Nadie ha dicho que estuvo bien. Y por ende, entiendo también que para ustedes, tranquila, es justo pues el hecho de dudar. Pero el punto es que no podemos retroceder la historia. Ya pasó. Ustedes tienen una sobrina de dos años. ¿La conocen? Sí, la conozco, Andrea. Sí, la conozco. Ya, entonces ahora déjense la oportunidad de conocerla mejor. Porque ahora sí no hay dudas, ¿verdad? Sí, Andrea. Esa era mi duda. Yo me preguntaba. No, tú estabas diciendo que no era. Dudas no habían, ¿ah? Mira. O no, no había dudas. Ella puso otro apellido, Andrea. Andrea, ¿qué ha puesto otro apellido? Dudas, vamos a hablar las cosas como son. Dudas, aquí no hubo dudas. No hubo dudas. Ustedes dos estaban completamente convencidas de que no era ni tu sobrina ni tu sobrina. Y Melvin estaba seguro. Pero eso ya no importa finalmente. Eh, me interesa, me interesa. Las cosas ya están detras. Porque acá lo importante, lo importante es que hay una niña. ¿Qué? Las cosas ya están detras. Hay una niña por delante. Hay una niña que está aquí. Por favor, por favor, por favor, les pido. Miriam, ayúdame, por favor. Vamos a tratar de bajar el tono. Ya no hay que discutir más. Andrea, disculpa, necesito agua. Por favor, que ingrese el paramédico y le dé agua. Melvin, ¿qué sientes en este momento? Dos años, perdón. Escucho, Melvin. Andrea. Dime, ¿qué sientes en este momento? ¿De verdad, de corazón? Sí. Estoy contento. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento? Pues, lo sabía que era mi hijo. Sabía, ¿no? A ver, Melvin. Yo te voy a decir algo, ¿ya? No puedo... Cuando tú nos has contado la historia o la versión... La versión... Que tú manejas, desde lo que tú has vivido... Claro, es completamente diferente la versión que maneja Ives. Pero, me imagino Ives que si tú estás aquí, es porque tú lo que quieres es transparencia en la historia de tu vida. Y que a través de este ADN, se sepa una verdad que tú la tenías. Que evidentemente, todo el tiempo dijiste que él era el papá. Sí. Tú, si tú, en algún momento le has estado pidiendo la pensión de alimentos, más allá de que tu hija haya estado firmada por tu expareja, asumo que lo que tú quieres el día de hoy es que él firme a tu hija y él asuma la paternidad. Y que tu hija viva de acuerdo a la verdad. Sí, Andrea. Sí. Entonces, tú también quieres lo mismo. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a hacerlo. Y les pido, por favor, que mantengamos la calma y lo hacemos en paz. Y acabamos con este conflicto. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Ives. Buenas noches, Melvin. Buenas noches. A ver, doctor Miguel Alegre. Acá, ya, la verdad, la verdad, creo que puede manejar esta historia, ¿no? La verdad, finalmente, ya se sabe, Melvin siempre la supo. Ives siempre la supo. Él es el papá de la niña, pero está firmada por el ex de Ives. ¿Qué podemos hacer para que él asuma la paternidad? ¿Cómo los puede ayudar a ustedes? Así es, Andrea. Cuando un varón distinto al padre biológico ha reconocido voluntariamente al menor, la acción legal que nos queda es que ya que tenemos ahora la prueba de ADN, donde dice que Melvin, que es distinto al padre legal que hoy existe, es el padre biológico, pues nos corresponde interponer la acción legal de impugnación de la paternidad para que de esta manera, pues, el que hoy figura como padre se ha excluido y Melvin ingrese legalmente, formalmente, a la vida de esta menor. Perfecto. ¿Están de acuerdo ustedes dos? Sí, Andrea. ¿Están de acuerdo? Sí, Andrea. Perfecto. Entonces, hagamos algo, doctor Miguel Alegre. Le pido, por favor, que los reciba. Usted está en otro espacio. Están yendo Melvin e Ives a buscarlo para de una vez por todas comenzar con esta demanda. Y te deseo todo lo mejor, Melvin. Gracias. Y también, Ives, hay que cuidar a la hija que ustedes tienen. Ustedes tienen que proteger a su hija dos años, que tenga una relación con su papá y que poco a poco ustedes empiecen a llevarse mejor y ustedes también. Al final, ustedes ya... Por mí, Andrea, no hay problema. Ustedes ya eran familia. Siguen siendo primos y ahora hay una niña que los une mucho más. Claro. Ojalá que podamos vivir en paz a partir de ahora y sobre todo por una niña que tiene que vivir en armonía. Pero de eso, ustedes se tienen que encargar como familia que son. Sí, es una niña preciosa. Me imagino, claro que sí. Debe ser una niña muy bonita, muy linda y que está esperando el amor de su papá y el amor de su mamá que ya lo tiene. Gracias, Miriam, por haber venido. Gracias, Ives, por estar aquí. Gracias, Mariela, Anisha y gracias, Melvin. Me interesa todo lo mejor. Acércate a tu hija, que está aquí, y vayan donde el doctor Miguel Alegre. Estas son las historias de la vida real. Historias que llegan aquí al programa. Aquí les voy a dejar el número. Muchas veces me preguntan cómo puedo llegar aquí al programa. Bueno, a través de este número, de este WhatsApp, los investigadores van a recibir todas las historias. Las van a investigar, por supuesto, para que lleguen aquí y puedan estar aquí en el set. Gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos siempre. Gracias por la confianza. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Ven, mi amor, ven. Ven, hija, ven. Ven, un bracito de papá. Un brazo de papá, hija. Ven. Ven, un bracito de papá. Gracias.